¿Qué pedo cabezas de enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Wefere Juegos Todo ready Este es nuestro nuevo set, ¿Cómo lo ven? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Estuvo difícil ponerlo, a ver si estuvo muy difícil Yo no participé mucho, si soy sincero, pero en el final, en los toques finales que va a quedar bonito, claro que sí El día de hoy vamos a traer un review del juego que más he hablado últimamente De hecho creo que es del único que he hablado, entre comillas por así decirlo Este es el Smash, es un juego que me gusta mucho, pero es momento de hacer objetivos sobre las cosas que le faltan Que están buenas y que están malas Entonces pues nada, corre video Ok, para hacer el review me gustaría hacer un review desde el menú El menú me gusta mucho, me gusta mucho como se ve todo esto, los colores mejores que están buenos Y me parece que tiene una buena selección de lo que puedes hacer Entonces voy a ir paso por paso En la zona de Smash tenemos cuatro modos Tenemos Smash, tenemos el Squad Strike, Special Smash y Torneo Y también una madre para modear tus botones que ahorita llegamos a esa parte Me parece que el modo Smash está muy bien hecho, me parece que el hecho de hacer tus reglas desde antes Para que no tengas que estar eligiendo, ya en la pantalla de personajes, ya todos están listos para darse Poner las reglas, poner stocks y todo eso, me parece que hagas tus presets con items, con final smash meter, sin meter, con bola smash, sin objetos, Fox only, Final Destination Me parece que está perfecto, me parece una muy buena inclusión al juego A mí me gustó mucho, lo uso todo el tiempo Creo que ya lo vieron en los videos de gameplay con el Wefraer que tenemos en nuestras secciones Está bien, con objetos para que vean que me puede ganar con objetos Entonces esta es la opción que tenemos de objetos, es la de Hei El modo de Squad Strike me encantó Esto que hacen de Squad Strike con 5 contra 5 o de 3 contra 3 ya lo hacía yo con el morro antes Pero teníamos que escoger uno, ganar, regresar, escoger otro, regresar y así, y era una puta hueva Pero ahorita ya está mucho más fácil, ya escogiste a todos estos Pokémon desde antes, de uno y de otro Y van saliendo uno tras otro y pues está muy bien Y también puedes hacerlo de todos, o sea que las 5 vidas sea el mismo, pero pues eso es una biblioteca Me hubiera gustado mucho que lo metieran en el online El modo torneo la verdad es que no lo he usado mucho porque pues lo más divertido de Smash es jugar constantemente En el torneo pues los de aquí no quieren jugar y jugar torneo contra computadoras está un poco aburrido Entonces me parece una buena modalidad si tú le das un buen uso Y el modo de Special Smash está muy cagado, o sea si puedes hacer cosas muy chistosas Y pues que todos puedan ganar, esto es como un modo para que hasta el que neta acaba de entrar a jugar Pueda jugar muy bien y eso me gusta mucho también porque hace que a esta persona le coja amor al juego Y pueda jugar ya en nivel pro después Y pues lo de los controles, de poder cambiar los botones para que estén adecuados a lo que tú quieres Se ponen las clasificaciones de acuerdo a tus gustos, me parece muy bueno La neta yo nunca lo he hecho Siento que me voy a confundir mucho más a que si estuviera jugando con la configuración toda normal Pero pues quizás algún día lo intente, quizás hasta me hago pro y me voy a las grandes ligas, no lo creo Pasemos al siguiente modo que va a ser Games and More Games and More tenemos el modo clásico, es un modo que viene desde el inicio Es este modo donde ganas un personaje y avanzas como en, es como una rayita Me gusta mucho el diseño de este tablerito Vas pasando varios Tienes una parte donde corres y esquivas obstáculos Y luego ya llegas contra Master Hand y Crazy Hand Esta siempre la tienes que poner en dificultad 5 O forzosamente máxima Y mientras vas ganando vas subiendo a dificultad y si pierdes te bajan por manco Este modo me gusta mucho como siempre, está muy divertido Y lo que me gustó mucho es que lo usaran para dos cosas nuevas Bueno la primera es una que está un poco modificada que es sacar los personajes Pero me gustó que con ciertos personajes desbloqueas a otros Y si tienen un poco de relación, por ejemplo con Wifi Trainer desbloqueas a Incineroar Y pues los dos hacen deporte, uno es luchador y el otro es de yoga Este, me gustó que se tengan relación y que esté padre Me gustó que te digan con cuál sacas cuál y así Y lo otro Ya se me olvidó No, canela no la usé Y lo otro ya lo había dicho un poco cuando dije lo de Master Hand y Crazy Hand Que es que antes peleabas con una o con otra O con ninguna y peleabas contra Master Core Bueno con las dos Pero esta vez las metieron las dos y no se vuelve Master Core Y está muy difícil, les metieron así poderes chidos y todo Me gustó bastante este Classic Mode nuevo Está muy bonito Y aquí también está el modo de entrenamiento Que es un muy buen modo si estás probando un nuevo personaje Como les enseñé en mis videos De cómo jugar a Smash fácil o 7 personajes fáciles para jugar en Smash El modo de entrenamiento es tu mejor amigo para aprender La verdad es que a veces es un poco de hueva ponerte a entrenar Para ser bueno en un videojuego, o sea está medio pendejo Pero sí vale la pena porque te vas a divertir mucho más cuando ganes en online O cuando juegues con tus amigos y te los mees Pues va a ser mucho más divertido También tiene el modo de Mob Smash Que la verdad no les ha caído todo el potencial Pero es un modo muy muy padre Lo que sí es que está muy muy difícil Me acuerdo que el último challenge de el de Wii U Era darte a todo el roster Y aquí también hay un Bueno de hecho es darte a todo el roster Pero está muy 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 difícil Luego voy a subir un video de pasándome ese modo Para que vean que sí soy chingón Y bueno los Mii Fighters que aquí los haces Y si no los haces aquí ya no los tienes en los personajes Pero pues eso ya es de cada quien A mí me da hueva hacer un Mii la neta solo para eso Pero está divertido para quien quiera Y lo de los amigos Los amigos son tus amigos imaginarios El siguiente modo importante es el Spirit Mode Es donde está la campaña entre comillas o la historia por así decirlo El Spirit Board y tu colección de Spirits Voy a hablar en general de los Spirits Y luego ya me meto en cada modo Los Spirits me gustaron mucho Fueron una mecánica que me encantó Me parece que lo que dijo Sakurai sobre los Spirits es muy cierto Con ellos sentimos que otros personajes fueron incluidos en este juego Porque si los representan muy bien cuando peleas contra ellos Por ejemplo Creo que este ya lo he dicho varias veces Pero no me importa es un buen ejemplo Cuando peleas contra Snorlax Es un King K. Rool Gris Es un King K. Rool Gris Enorme e inmóvil Y lo tienes que matar Es de batalla de HP O no sé Cuando peleas contra los de Fire Emblem Es alguno de ellos Con ese color más o menos Y si está la Seas Trophy También te ponen contra la Seas Trophy Contra Alucard es lo mismo Peleas contra Simon Y te ponen la Seas Trophy de Alucard Entonces Hay muchos más que quizás ahorita no me acuerdo Pero hay varios que he dicho No manches Si lo hicieron muy bien Ah igual los Chorus Kids de Rhythm Heaven Los hicieron tres Jigglypots Uno chiquito Uno normal Y otro más grande Está muy bueno Y también cantan Y te matan críticamente Pero está muy bien Me gustaron mucho los Spirits Me parece una buena incorporación Y está muy divertido Antes de cada batalla Cambiar de acuerdo A lo que te da un Spirit Y si tienes uno para contrarrestar Al del enemigo Está también padre Sientes que estás jugando Algo más que solo Smash Me gustó mucho este modo Ahora Al modo Historia El modo Historia Me parece que no es tanto Así como una historia Sino como desafíos Para sacar a todos los Spirits Y te das cuenta Del potencial de estos Spirits Pero está muy padre O sea si los bosses Están divertidos también Sacar a cada personaje ahí De otra manera A que sacas Las normales Está también muy bien Porque creo que te hacen Jugar forzosamente Con algunos Para que seas mejor Con todos en general Porque en el online Que ahorita vamos a llegar a eso Tienes que ser bueno Con todos también Los bosses me gustaron mucho Me gustaron mucho Algunas sorpresillas Que me tiraron por ahí Con respecto a las manos Y pues es un buen modo Historia entre comillas Porque es más como Una aventura En vez de historia No es como Subspace Emissary Que lo vendieron un poco así Pero está chingón El Spirit Board Me gusta mucho Creo que es una de las cosas Que me mantiene más adicto Al Smash Porque como cada 5 minutos Se reinician Y puedes pelear contra nuevos Para sacar a los legendarios O sea va novato Como intermedio O algo así se llama Ace Y leyenda Entonces siempre procuro Sacar a los Ace y leyendas Creo que ya casi todas las leyendas Pero neta hay unos muy difíciles Hay uno de Pauline Que solamente está escapando La mora Y te sale un Donkey Con un gigante Y un Mario Neta está dificilísimo No lo puedo ganar Y así otros Pero está muy divertido Esto de Spirit Board Me mantiene al tanto Del Smash Neta Cada que puedo Lo pruebo para ver Si hay uno chingón Y si no nada Lo bloqueo Y lo vuelvo a ver Cada 5 minutos Estoy un poco traumado con eso Y me gustó Y lo de la colección Pues está bien Porque son como Tienes algunos shortcuts De lo de la historia Como recoger a tus güeyes Que fueron a la mina Recoger a los que se fueron Al dojo Lebelear A tus otros Spids Mandar a la chingada A otros que ya no quieres Y pues cosas así El siguiente modo Es el de Bolt Y este Pues es más como una Galería O como una Bolt Como dice El título Pero está padre O sea Si te gusta escuchar mucho La música del Smash Que a mi si me gusta mucho Y si te llevas tu Switch A todos lados La puedes escuchar con audífonos Así en Sleep Mode Y te sigues como si fuera tu iPod Y la verdad Está divertido eso Está muy bien si te gusta Y no tienes internet Aquí ves tus replays O sea Eso es creo que Una de las cosas Que más me gusta ver Cuando alguien me mea O alguien muy duro Y verlo en el replay Me gusta mucho Solo que no me gustó Que como en el Smash pasado Cuando actualizan el juego Se borran tus replays anteriores Pero puedes exportarlas Para tenerlas rápido Entonces les recomiendo Que siempre exporten sus replays Porque si no se les van a borrar Los Challenges Si te gusta completar todo al 100% Ahí lo vas a tener Un poco difícil Porque tienes desafíos para cada modo Y esto está divertido también Puedes desbloquearlos así Sin que tú sepas como hacerlo Y si quieres ver como hacerlo Pues métete a Challenges Ahí te dice Que tienes que hacer para cada uno Hay unos ensinos de interrogación Que si son sorpresas Y pues tus records Y la tienda de spirits Y eso Pero pues ya Eso es normal O sea eso es el gusto de estar aquí El siguiente modo es el último Y lo dejé así a propósito Es el online Tengo un poco de sentimientos Encontrados con este modo Y creo que también la gente Le tira más mierda De la necesaria No está tan mal De inicio tenemos Smash y Expectar En Smash es el modo bueno Y Expectar No sé Si te gusta ver al azar a gente Pues está bien Puedes verlos en YouTube Mejor verme a mí En Smash tenemos Tres modos Y esto es lo que me enojó realmente Porque antes teníamos For Fun y For Glory Y yo no le veía ningún pedo a eso No sé por qué Sakura y Kito For Fun eran ya saben Batallas 4 contra 4 Con objetos Un desmadre total Para divertirse un rato Y ya Y For Glory era lo chingón Era cuando te das realmente Como hombre Sin items Tres stocks Con tiempo Y pues a ver Quién gana el mejor El mejor de los mejores Tenías 1 contra 1 Y de 2 contra 2 Me divertía mucho Haciendo esto en For Glory Antes con el morro Jugaba todo el tiempo esto En 2 contra 2 Y teníamos un win rate Bastante alto Y aquí pues Está de la mierda Que ya no esté esto Y le metieron una nueva Configuración Que está bien Entre comillas Pero yo la veo innecesaria Que es que cuando te metes A Smash Pones en reglas Y pones lo que prefieres Así de 1 contra 1 2 contra 2 Items Que items quieres Que modo de pistas quieres Battlefield Final Destination O las normales Y así Pero pues se me hace tonto Porque la verdad Si ya tenían el otro modo Y ya les había funcionado Para que haces esto De que te macheen Con gente que tiene Tus mismas Idénticas reglas Si puedes poner este modo De For Glory Donde ya estaban las reglas Hechas para los que querían jugar De este modo O de este modo Entonces se me hace estúpido Sin embargo Al principio Si estaba de la mierda Los primeros días que jugaba Mis configuraciones Le valían pito A la computadora Y me emparejaba O sea le ponía 1 contra 1 En Omega Y todo eso Y me emparejaban Con weyes que jugaban 4 contra 4 Con items Y me bajaban El Global Smash Power Ah porque esa es otra O sea Sakurai Metió algo que me pareció Bastante adecuado Que es que cuando ya tienes Un cierto nivel Tan grande Te emparejan con otros weyes Que tienen ese nivel alto Y pues la verdad Está chido La neta me gusta eso Pero para empezar Es como por personaje O sea tienes que ser bueno Con un personaje Y solo con ese personaje Puedes entrar a estas Elite Smash Battles Y está muy chido La neta me gusta Pero creo que le hubieran metido For Glory Y aparte la Elite Últimamente he jugado Y la verdad Si he encontrado Las partidas Bastante rápido No me cuesta Mucho trabajo Pero creo que es un poco Tonto Esa movida que hicieron Otra que es Unos como Lobbies Me parecieron bastante buenos Que se llama Battle Arenas Tu la haces Invitas a tus amigos Le pones for friends Nada más O en general Y es como una buena manera De jugar rápido Con tus amigos Y está chido Sin embargo Si juegas de varios Hagan en cuenta Que es como un ring Y tienes que poner Tus fichitas Si juegas de varios Tienes que salirte Ir a un recuadro Escoger personaje Agarrarlo Ponerlo De nuevo en el ring Y pues si tus amigos Son unos gandallas Se van a poner a pelear Ellos en lo que Escoges otros Aunque tú hayas ganado O así Entonces creo que Podrían mejorar eso un poco Pero ese modo Si me gustó mucho Está bastante bueno El otro es Background Matchmaking Me parece muy adecuado También en equipo Con lo de Las reglas preferidas Porque ahorita Ya te empareja Con tus reglas preferidas Pero se tarda un ratito En encontrar Pero haciendo esto En lo que busca Puedes jugar lo que tú quieras Entonces puedes entrenar O lo que sea Entonces está bien Entonces Si le tuviera que poner Del 1 al 10 Una calificación al Smash Le pondría 9 O 9 2 Por 3 cosas Principales La primera El Spirit's Mode Si lo vend Spirit's Mode Si lo vendieron un poco Como un modo historia Como Subspace Emissary Y si Como que hubo un Un hypeo para abajo Cuando todos vieron que no Pero aún así Me gustó mucho el modo No le tiro mierda por eso Pero creo que vendieron Mucho humo ahí La segunda Es que el online Los primeros días Si estaba de lano Y lo de los modos Estos cambiaron No me gustó La neta está horrible eso Creo que lo hubieran dejado Ya como estaba De hecho En Wii U Creo que rara vez Tuve lag En el 3DS Pero en el Wii U No Y 3 Bueno 2.5 Es que tienes que comprar Un adaptador de red A fuerza para jugar bien Desde que lo compré El juego mucho mejor En internet Pero se me hace una mamada Que tienes que gastar más Para jugar el juego bien 3 Bueno no No hay 3 Era mentira Si nada más Son esas dos cosas Las que me causan más conflicto Y creo que me hubiera gustado mucho Bueno si El 3 Ya para completar lo del online Creo que me hubiera gustado mucho Que usara un modo online Que literal fuera Smash Como si jugaras con tus cuates En tu casa Pero online Y que pudieras poner El Squad Strike Las reglas especiales Y todo eso Pero mucho más rápido Sabes Que se unieran los 8 Y que pudieran jugar los 8 Al mismo tiempo rápido No sé Hubiera estado mejor Creo que lo puedes configurar O sea si sé que lo puedes configurar Tus balas de la harina Así Pero creo que Si hubieran puesto así El menú de Smash Copiado y pegado Pero en online Hubiera estado mucho mejor Entonces 9.2 está de la verga 9.5 me parece adecuado Solamente por lo de internet Y por el netcode Que no está tan bueno Está un poco torpe Pero poco a poco van a mejorar Y estoy seguro Que van a llegar a tener Un 10 de juego En nada de tiempo Me encanta este juego Todavía faltan muchas cosas Que hablar de él Faltan los DLCs Se viene el Joker Se viene quien sabe quien más Estoy muy feliz por esto Muchas gracias por ver el video Si les gustan estos reviews Díganme para que haga más Suscríbanse al canal Suscríbanse al Instagram Suscríbanse a toda la red Díganme que les pareció El nuevo set Está bonito Está feo Está igual Ustedes que dicen Los quiero un chingo Bye